y bienvenidos aquí comienza el programa más poderoso en las redes sociales que tiene como principal objetivo transmitirte un mensaje positivo a través de la música gigantes tropicales gigantes tropicales comenzamos claro que si arrancamos buenas noches buenas noches gigantes tropicales te saluda así que ahí estamos ahí estamos gracias a dios seguidores de mi cristo gritemos que vive el rey en gigantes tropicales déjeme me conecto en esta noche en las redes sociales tú puedes seguir y ver a gigantes tropicales programas de mucha fe el gigante de la huegua ellos le cantan a dios a la van a jesucristo ellos son restauración el hermano toni gracias gracias por conectarse en esta super noche me estoy conectando yo así que pues bueno denme un minuto y ahorita leemos los mensajes los mensajes de todos ustedes gracias empieza a compartirlo por favor este se lo agradecerá infinitamente gracias a dios que pues bueno estamos estamos por ahí agradecidos porque pues bueno el jueves pasado pues tuvimos bastante bastante audiencia y pues la verdad que fue un programa bastante bastante bonito un programa ahora sí que fue de mucha mucha bendición y pues bueno ojalá y ustedes pues también este se hayan gozado al igual que nosotros ya estamos al aire por ahí este quiero saludar a maría martínez nuestra hermana que bueno pues no no se había conectado la extrañábamos herminga lindo nos está viendo hasta ya hasta chiapas maría martínez hola mi hermano cómo están dios las bendiga gracias hermana gracias a dios estamos bien aquí estamos marita montoya dice buenas noches a todos alberto rodríguez bien más dice que ya estamos en línea por triple w radio visión lagrande punto com radio visión lagrande del río de texas como no así que pues bueno ahí estamos ahí estamos ahí estamos el mingalindo dice saludos cordiales ciervo desde chiapas maría martínez gustan saludarles igualmente hermana la extrañábamos mucho mucho muchote ángel flores dice bendiciones desde matamoros tamolipas para la familia pérez maldonado claro que sí fuerte abrazo para ellos maría martínez dice hasta hoy pude ver el programa claro le decía la extrañábamos mucho le mandamos un fuerte abrazo a usted y a toda su familia jose andrade nos está viendo también jose andrade dice bendiciones claro así que pues bueno la verdad ya se compartió 40 veces el programa gracias a dios síganlo compartiendo ustedes también síganlo compartiendo este y pues bueno ya está por aquí conectándose también la tía silván hernández saludos y bendiciones desde tamuín san luis potos y como no si puedes dámle dámle por ahí este volumen a los aurífonos están acá en de este lado ahorita que puedas sale vamos aquí con otra consola el azul ribas nos está viendo también ándale así que el azul ribas como no el tremendo lalo poco más poco más 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 quiero escucharme recio recio reciote más y ahí está lorenzo hernández como no más un poco más y ahora nos está viendo también ándale ahí estamos ahí estamos así que pues bueno israel antonio dice buenas noches hermanos y saludos desde nuevo aguacatitla dice para salud para su esposa hijos y para el inge claro así que también Aldana Sami de allá de Guatemala nos está saludando Freddy Giovanni Polanco Pineda, el papá de Stacy Polanco nos está saludando pues bueno un fuerte aplauso para toda la gente de Guatemala que nos está apoyando bien fuerte, gracias a Dios gracias a Dios, ya llegamos a 1400 suscriptores en Youtube 1400, gracias gracias a su apoyo y vamos por más gracias a Dios a ver coménteme quién estuvo el día jueves hombre que ya ni me acuerdo, Yasmin Guevara dice bendiciones, Juanito García saludos, cordiales, bendiciones ya presentes desde Guatemala City, claro Pedris ahí dice saludos bro desde Saltillo la ciudad del Zarape, claro que sí Pedro un ingenierazo, el tremendo Pedro el ingeniero de audio de ahí de Tejones van y del grupo Sion, Sion, Sion de Alex Chuca Itzel Milán Ortiz dice hola, hola, corriendo y llegando tarde, llega tarde pero sin hambre como no, Itzel Milán Alberto Rodríguez Bielma dice, Tony está chida la camisa con la foto de Macario o no es esos tremendos de veras no, no es, dice hola, que tal, saludos a todos Lorenzo Hernández y bendiciones hermano, dice, ya estamos a la escucha que bueno, y cómo se escucha por ahí coméntenme, coméntenme cómo se escucha estuve batallando un poquito toda la tarde pero gracias a Dios que ahí estamos haciendo lo mejor batallando en el buen sentido, verdad pero bueno, Elvira Pavón nuestra patrocinadora, fuerte el aplauso hombre, para nuestra patrocinadora Elvira Pavón, hasta que en Tokio, cómo no buenas noches, buenas noches gracias, gracias, gracias a toda la gente que se va conectando ya se compartió el programa 44 veces sígalo compartiendo los que van llegando de castigo, así que el programa pasado de Esencia de Dios se compartió 718 veces en tan solo dos horas imagínense 718 veces se compartió hasta dónde, hasta dónde llegamos hasta dónde estamos llegando George Morán, el tremendo George Morán dice, te ves más delgado dice, ah no, es que la camisa es más flojita hoy no hombre Chapulín no te digo sí, 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 sí María Martínez dice, se escucha bien dice, Pedro Isaí dice, recibe saludos a toda la banda del grupo Sion claro, saludos para toda la gente todos los hermanos que nos están viendo al grupo Esencia de Dios fuerte el aplauso para Esencia de Dios que nos acompañó el día jueves y la verdad fue toda una bendición fue toda una bendición aún me siguen preguntando cuándo vienen cuándo vienen otra vez así que pues bueno ya que anden por acá por la Huasteca Potosina ¿sale? así que ahí quedó el tema de Lorenzo Hernández y después estamos escuchando después de Lorenzo Hernández estamos escuchando por ahí a nuestros hermanos Cruz Martínez de Guahuaco de Ixcuatlán de Madero así que si quieren o los que me preguntaban ¿en qué fecha van a estar? bueno, ahí les va el martes 11 si mal no recuerdo bueno, el 11 de marzo el 11 de marzo no es 10 martes o jueves estará con nosotros nuestro hermano Lorenzo Hernández y el 23 23 de marzo estarán los hermanos Cruz Martínez para que los vaya escuchando y se acuerde usted y no haga planes no haga planes de nada absolutamente más que de ver estos programas así que diviértase con nosotros este ahora sí que son dos horas nada más Osvaldo de Hoyos Morales dice yo le he venido grandemente a todos mis hermanos claro que sí desde dónde Osvaldo desde dónde nos saludas Lorenzo Hernández dice bien hermanos escucha bien gracias a Dios bien gracias a Dios hombre gracias a Dios este aquí aquí estamos aquí estamos Teren Lacio de Guzmán nos está viendo también ojalá y se conecte por ahí Bernice Ramírez toda la gente de Kentucky toda la gente de California toda la gente de Carolina del Sur toda la gente de Atlanta Georgia toda la gente que nos mira allá en la Unión Americana este pues bueno esperamos que se sigan conectando y ahí están los hermanos Cruz Martínez así que Sabina Santiago nos está viendo siempre nos mira fuerte el aplauso para Sabina Santiago así que como que hoy vienen enojados o qué pasó hombre se conectan y luego se desconectan y qué está pasando qué está pasando es que siempre que tenemos un grupo en vivo siempre va a subir la audiencia eso es lógico siempre van a subir las veces que se comparte todas las familias de la agrupación y pues bueno pero un día un día vamos a tener muchísimo muchísimo más audiencia le digo que el primer programa el primer programa que tuvimos se compartió cuatro veces cuatro veces y estábamos bien felices porque alguien bueno cuatro personas lo habían compartido este programa pasado se compartió 718 veces sale también desde una vuelta por 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 el canal de gigantes tropicales en youtube tenemos música de los hermanos Cruz Martínez escúchelo claro y de Lorenzo Hernández ya bajamos videos tenemos también videos de de quién ya me acordé de la iglesia de adiós de Tobarito Sonora así que ahí están los videos ya de la iglesia de Tobarito Sonora y pues bueno esperamos que ustedes cada día nos apoyen más Rosario Arroyo Rivera les saludos hermano Blancanelli Tamez nos está viendo hombre esposa de Avisaí Navarrete el guitarrista de Esencia de Dios quiénes son ellos a ver no los conozco agrupación nueva quiénes son ellos Blancanelli Tamez Raimundo Ramírez saludos desde Tobarito Sonora claro que sí ahorita pasamos música de del ministerio ¿cómo se llaman? a Ríos de Aguaviva Carlos Cruz dice saludos desde Matamoros saludos Carlos saludos saludos Mayita Montoya bendiciones para ti para tu familia y pues bueno acuérdate que siempre siempre hay una solución ahora sí que Dios Dios tiene tiene todo bajo control y Dios nos da las oportunidades que a veces nosotros pues necesitamos y pues bueno ahora sí que solo hay que tomar esa oportunidad ¿sale? este Lina Santiago nos está viendo saludos para ti esperamos que no se desconecten para ser muchos muchotes ¿quiénes son Blanca Nelly y Tames? ¿quiénes son? ¿quiénes son? a ver dime bueno más para los que no para los que no no vieron el programa bueno ellos son esencia de Dios no saben lo que se perdieron este y pues bueno una bendición bien grande bien grande saludos desde Reynosa Rosario Arroyo Rivera claro que sí mil bendiciones a su vida mil mil bendiciones a su vida pues bueno ya llegó la audiencia ya llegó toda la gente apenas 60 veces compartido el programa síganlo compartiendo los que van llegando y no olvide que terminando el programa por ahí este usted bendíganos suscribiéndose en el canal de YouTube así que toda la gente de allá de Radiovisión la grande del río de Texas este un saludo muy 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 especial para ellos para toda la gente que nos mira a través de la página web y pues bueno a través de la radio salen a través de la 88.9 FM sale nuestra hermana Ogla Neyoy dice saludos y bendiciones desde Tobarito Sonora ándele ella es la cantante del ministerio musical Ríos de Agua Viva seguidores del Radio Guatemala nos están viendo y pues bueno ahorita vamos a pasar un canto de Anita Mendes también ahorita más adelantito claro no ahorita 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 cuando digo ahorita bueno es en el programa de Anita Mendes que lo está estrenando también aquí en Gigantes Tropicales y pues bueno tenemos música nueva de los hebreos del Salvador tenemos muchas cosas sale así que nos vamos a divertir esto es dice Esencia de Dios el vallenato que exalta a Jesucristo claro claro y aquí los tuvimos en Gigantes Tropicales imagínense aquí los tuvimos este aquí estuvieron con nosotros comiendo pescado frito y no 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 este huevito con chorizo y les torteamos también jajaja Yasmín Guevara dice Gloria a Dios escucha bien dice gracias Stacy Polanco bendiciones hermano ya estoy en sintonía andele en su programación ok Avisaí Navarrete dice brother como andamos este bien bien Avisaí jajaja y tu no hombre andamos con todo con todo Avisaí aunque no me avisaron que no había llegado allá ahí estamos orando con un bloque en cada mano así y este y una ficha en cada rodilla para que llegaran como bien y no nos la avisaron piedra viva dice PCJ dice saludos desde Cancún su hermano y amigo su hermano y amigo el piedra saludos hermano Tony que suenen las alabanzas si hombre ahorita ponemos hueva también pues bueno señores del rey gracias gracias por ponernos las direcciones por favor ojalá ojalá y esencia de Dios nos diga como los encontramos ojalá y los hermanos Cruz Martínez nos escriban como los encontramos que la gente se suscriba hermanos que la gente se suscriba de verdad y que ustedes pues puedan tener más contratos Natalia Guadalupe Martínez nos está viendo Natalia Novi tu llamada en la mañana este compartan el programa por favor apenas ha compartido casi 80 veces hombre bien poquitas bien poquitas Polanco ahí están los videos de Stacy Polanco allá también en el canal de Gigantes Tropicales eh ahí para que vayan este viéndolos y denle una vuelta al canal de Gigantes Tropicales hombre denle una vuelta por favor se los pedimos en el nombre del señor con que mire unos 10 videos nada más duran 3 horas cada video ahí déjelo sonando hombre ya tenemos una lista de reproducción ahí en Gigantes Tropicales póngase ser el quehacer y ponga la lista de reproducción ahí van a estar todos los videos de Gigantes Tropicales sonando así que Nena Barrios nos está viendo también Oglan y yo y saludos a todos Dios les bendiga saludos Nena Barrios hasta Panoco Veracruz ya tengo dos fechas Nena ya tengo dos fechas en marzo déjame ver donde te acomodamos a ti es lo que me faltaba este para poder platicar contigo ya me las dieron vamos a hacer los posters ya así que pues bueno detuvimos la hechura de los posters porque bueno también necesitamos darle fecha a Nena Barrios para que esté con nosotros Dinora Ortiz dice Dios nos bendice con este programa gracias Dinora desde donde hermana Dinora Ortiz desde donde y vayan pidiendo alguna alabanza hombre excelente hermano dice Stacy Polanco oiga que hermoso canta Stacy de veras me quedo impactado y luego tiene un tema que se llama chiquititas hoy como pequeñitas hoy algo así si es que se me olvida tantos que tenemos ya este pero bueno Raimundo Ramírez dice saludos a nuestro pastor Daniel Neyoy Socorro Ruiz este y Dinora dice que nos saluda desde Tobarito Sonora ándale la gente de Tobarito Sonora se está reportando así que hay que poner algo de ellos hombre hay que poner algo de ellos Berenice Ramírez saludos para ti por ahí le mandé un mensaje le mandé un mensaje le dije te extrañamos te extrañamos hombre que te hicimos que te hizo la audiencia gigante pero me dijo no nada 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 este bueno Andrés García nos está viendo gracias gracias hermano este hacía mucho que no nos miraba gracias por compartir el programa gracias ya casi 90 veces compartido por favor compártanos los que no lo han compartido se lo pedimos en el nombre del señor Lino Armenta nos está viendo también así que Blancanelli también dice pronto iremos hermanos primero Dios saludos a su esposita bendiciones sí sí claro acá pusimos a trabajar a Vicente Navarrete en la torteada pero dijo que él no sabía que él era de ciudad y que él no iba a hacer nada Yadira Vargas nos está viendo saludos para ella Arturo Infante Samarripa desde Acuña Coahuila Marón saludos y bendiciones gracias 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 a toda la gente que se conecta hermano de verdad se lo digo de verdad de todo corazón Esencia de Dios rompió récord cuánto les gustaría que viniera otra vez Esencia de Dios pero ya en un escenario formal teníamos algunas situaciones que no nos permitieron hacerlo un poquito más vistoso pero pues bueno próximamente los tendremos otra vez por acá el grupo Esencia de Dios y va a estar mejor todavía casi 800 veces compartió el programa así que gracias son toda una bendición un fuerte aplauso no se me duerman hombre aquí en el estudio Yadira Vargas Esquivel dice saludos de Tampico hermano para mis hijos Candy y Samuel y mi esposo Samuel que le estamos viendo gracias hermana ya estamos listos para ir a Oviedo a ver si nos vamos para el mes de diciembre para el mes de diciembre están llenando las fechas Iván Zárate gracias gracias por vernos Iván Zárate hasta Reynosa Monterrey Monterrey Nuevo León verdad que sí verdad que sí van hay otros que están acá en Reynosa ahí está grupo Sion 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 como no Arturo Infante Samarripa dice el Salmo 150 desde Acuña Coahuila claro alábala Calviva hermano Chón Medina Delgado bendiciones hermano bendiciones vamos a estar por allá el 30 30 30 de diciembre allá toda la gente de Santa Mariquita toda la gente de Paligüiche toda la gente de allá de donde más de Posa del Tule de Azuluaba de todos esos lugares que se vayan a gozar Natalia Guadalupe Martínez estamos en Gigantes Tropicales una música muy movito bien consagrado bien movito y bien consagrado como dice Manuel no me acuerdo pero ¿dónde están los likes para Sion 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 no se desconecten seguidores del Rey por favor no se desconecten porque ahorita vamos a poner lo nuevo nuevo de Anita Méndez así que seguimos esperando el material de seguidores del Rey ya pronto lo van a tener nos estuvieron reclamando muy fuerte esos temas de ellos desafortunadamente hermano hay gente que que no se tiende el corazón para hacer algo tengan cuidado con quien graban a varias agrupaciones nos pasó a mi me pasó hermano a mi me pasó una disquera se adueñó de mi material y vendió mi material hermano vendió mi material a tal grado que bueno ya es de ellos las canciones que nosotros hicimos de nuestra autoría ya son de ellos hermano entonces tengan mucho cuidado con eso y pues bueno vamos a seguirle echando ganas donde me quedé donde me quedé seguidores del Rey de Guatemala saludos a mi princesa Arely Veranice García aquí viendo el programa juntos atentamente Juan García fuerte el aplauso para el director musical de seguidores del Rey de Guatemala la agrupación gigante de Centroamérica como no a ver cuántos me vieron bailar el paso del zopilote si a ver a ver a ver que me digan que me digan este Sean Medina delgado soy bienvenido hermano ya hace falta por estos lugares ay Ivana Dinora gócese gócese ahí quedó Alex Chuca y el grupo Sion 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 próximamente en Gigantes Tropicales vamos a ir hasta Saltillo Coahuila no le hace que vayamos hasta allá sale hoy nomás tiene la sonora dinamita ah no va el el ministerio musical Ríos de Agua Viva desde Tobarito Sonora Iván Zarete dice saludos y bendiciones sí desde Monterrey pero sigo siendo de la Bermudez andale eso es todo eso es todo eso es todo Ángel Alvarado bendiciones saludos desde Ponciano Arriaga municipio de Ébano San Luis Potosí gracias hermano Ángel Alvarado se me hace conocido el nombre de Ángel Alvarado gracias a Dios ya casi 100 veces se ha compartido el programa compártanos los que van llegando tienen castigo Itzel Milán hombre donde anda donde anda está muy callada hasta que se entumba el dedo André buena audiencia buena audiencia y que creen pronto tendremos sorpresas aquí en Gigantes Tropicales para la audiencia de Youtube vamos a tener muchas 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 sorpresas así que por favor visita el canal de Youtube visítelo bendíganos de esa manera reproduzca los videos ahí hay algo que se llama lista de reproducción usted pone uno e inmediatamente se ponen todos los videos del canal Gigantes Tropicales Dinora Dinora Ortiz dice amén 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 que Mariana Guzmán hola buenas noches toda la gente toda la raza del CBT 93 96 como no repórtense van a decir ya nos reportamos otra vez repórtense otra vez hombre este programa es suyo vale así que por favor buenas noches hermana Mariana buenas noches buenas noches donde anda por ahí hermana Mariana Berenice Ramírez donde están hombre Blanca Munguía por ahí toda la gente que nos apoyó al principio de verdad gracias fuerte los aplausos para ellos nos apoyaron al principio hoy somos muchos y vamos a hacer más porque Dios nos prometió que íbamos a ser como las estrellas del mar y como la arena del cielo como la arena del mar como la arena del mar y las estrellas del cielo este hermano Auralia nos está viendo Auralia Rodríguez hombre es la mera patrona de la 88.9 la que si suena allá en del río de Texas como no así que Medita Montoya dice presenta amigos del CBT 93 96 dice solo falta Blanca Munguía Ándale pues Arón Salazar del Ángel dice compartido maestro gracias oye Arón me debes un café bueno no yo se lo devuelvo como está como está a ver como está es que la gente sigue diciendo que el ingeniero y yo estamos locos y la gente sigue diciendo también que Macario y Alberto Rodríguez están locos bueno luego te vienes a tomar un café más fácil Raimundo Ramírez Aleluya ahorita pasamos otra ahorita pasamos otra tenemos más material Raimundo así que mándenmelo por favor porque no he tenido tiempo hermanos no he tenido tiempo de descargar más videos tenemos bastante trabajo en el programa ayer nos reunimos George Morán nos reunimos con unos amigos empresarios y pues bueno bendito Dios van avanzadas las pláticas para hacer un programa todavía de mayor calidad así que esperamos que ustedes nos bendigan como pues que se queden en la programación vamos a hacer un esfuerzo bien grande porque todo funcione mejor este margo aunque usted lo mira bonito el de las estrellas pues queremos algo más profesional todavía entonces vamos a mejorar el programa pero necesitamos que usted nos apoye viéndonos compartiendo suscribiéndose en el canal de youtube y pues bueno acuérdese que el viernes tenemos una cita en youtube sin marco y sin nada así a lo pelón porque si empezamos ahorita pero usted va a ver el cambio dentro de algunas semanas lo que Dios va a hacer primeramente Dios sale mande mande ah y ya le sé apagar el teléfono ya sé apagar el teléfono cuando ya terminó la transmisión así que bueno presente aquí dice Mariana Guzmán prende y cel hasta San Sebastián por cierto vamos a estar el 27 de febrero 27 27 27 27 en San Sebastián comiendo enchiladas y en una quinceañera y huevito con tortilla así que les voy a presentar a una amiga de por allá Blanquenelli Tamez dice amén solo Dios hace al hombre feliz ándele solo Dios hace al hombre feliz fue la que pasamos de Tobarito y Sonora porque ellos tienen una canción que se seguimos ya no me acuerdo cual pasamos ya no me acuerdo ya no me acuerdo recuerdenme Raimundo Ramínez dice alávale Lorenzo Hernández saludos para los hermanos del templo de Dios en Pánuco y a nuestro pastor amado Alejo Castillo ahí está la nueva generación acasónica que nos han reportado que no es huevo con chile y cebollas no no es que Brenda lo hace diferente hace huevo con tortilla pero encebollado y es raro pero me gustó mucho y este por eso le digo que cuando vaya para allá me hagan ahí está 97 veces compartido por favor síganlo compartiendo síganlo compartiendo a toda la raza a toda la raza de aquí de la Torre J. Bermúdez Brenda dice él dice sí ¿dónde están Fernández hombre no nos ha molestado el día de hoy queremos que nos moleste queremos que nos atosigue ¿qué? dice a ver pone un qué allí como dice George ¿qué? andre mira es huevo con tortilla encebollado ¿qué? andre así dijo George así es ¿verdad que sí Brenda? explícanos a ver quien me quiera invitar hombre no importa nosotros comemos de todo ¿sale? ese día fue en San Sebastián y me iba a pasar y estaba una perrota una pitbull grandota hermosa limpiecita esa perra ¿y qué cree? que le digo no 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 ahí está la perra y me dijo por ahí un varón me dijo no esa perra no come mugreros ¿y qué creen? que me muerde que me muerde le dije entonces ya cuando menos me voy contento que no soy mugrero la perra no come mugreros pero bueno Dinara Ortiz decidió continuar respaldando la obra Tobarito Ciudad Obregón Sonora claro que sí me estaban invitando a Nogales hermano no sé si me pueden rentar unos burros para llegar de ahí de Tobarito Sonora a Nogales no sé cuánto sea pero sí tres pues la secretaria tú y yo este allá a ver a ver me dice la clara bueno yo no sé cómo lo haga pero lo hace muy sabroso no no voy a entrar en detalles está muy rico ¿sale? Julio César Perales ya nos está viendo fuerte el aplauso se nos había despegado un poquito pero ya está aquí con nosotros ya está aquí con nosotros gracias 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 este tenía ocupaciones mi hermano gracias gracias este hoy no estamos en Radio Provisión Reynosa hoy se comunicaron hermanos con nosotros de Radio Eterna Texas un fuerte aplauso para ellos Radio Eterna Texas también nos van a retransmitir allá en Nogales este ahorita no tengo exactamente cómo nos van a retransmitir pero ya estamos apalabreados vaya este nuestros hermanos están pasando nuestra música allá en Nogales Nogales Sonora este así que pues bueno Brenda Isal dice que son de ortillas picadas con huevo con rodajas de cebolla y queso tú bien soñado ese que Maya te mordió sí pues es que no come mugreros y a mí me mordió y hasta se saboreó así le hizo entonces pues me sentí soñado porque pues es una pitbull es como cuando dice ¿no? si me matan que me mate un carro del año bueno así si me muerde que me muerda un perro fino pero voy a ir para allá y ojalá y este la perrita la madre si no no entramos si no no tocamos pero bueno ahí están los de León los del cuero capiloso gigante los de León porque son de León Guanajuato Dailin Polanco dice bendiciones saluditos para toda la audiencia de Jutiapa Guatemala me puede complacer con el canto los infieles de Stacy Polanco este no lo tenemos todavía en el sistema lo voy a subir lo voy a subir en esta semana bueno no en esta semana prometo subirlo al ratito ah ya me acordé porque no lo subí tengo muchas agrupaciones que me mandan mensajes así lo quise subir hermano y necesito que me los mande otra vez de una vez mándenme las canciones de Stacy Polanco porque nada más tenemos tres y pues bueno ahorita a ver si podemos poner una pero tenemos tres nada más tres mándenmelas todas las mañanitas ya no ni las que oiga el día de hoy sale todas las demás mándenmelas no las pude descargarme dice que el archivo no existe no existe no existe y pues bueno este algo algo está ahí dice Itzel Milán dice que rico huevo con tortilla Julio César Perales saludos y bendiciones para todos los que están viendo el programa más gigante de México gigantes tropicales arre claro claro y goza que goza Brenda dice pero tendrás recompensa así que pues bueno bueno ahí estamos ahí estamos tendré recompensa y se seré el platillo de la perrita esta este sí porque si crece me traga pues pero bueno ahí estamos gracias 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 a toda la gente que nos mira gracias de veras que es una una bendición tenerlos aquí este siempre la audiencia creciendo creciendo gracias a toda la gente de Radiovisión la grande del río de Texas la que si suena por favor cuando termine el programa bendíganos suscribiéndose al canal gigantes tropicales va a ser de mucha bendición para nosotros el que nosotros podamos ahora sí que recibir eso de parte de ustedes va comparte el programa y pues bueno escríbanos escríbanos todo lo que quieras escribirnos porque luego yo me agarro a hablar y ya ve que como que batallo un poquito para comunicarme con las personas ahora sí que estoy siempre como que muy tímido como que estoy así como que no se me da mucho el hablar ¿me entiende? entonces pues yo quiero que usted me hable yo quiero que usted me hable ya hicimos cambio de cámara mire esa es cámara 1 y anda hacia allá como si iba a decir algo como si alguien me habla y luego la cámara 2 ¿sale? así que aquí estamos aquí estamos así aquí estamos en la cámara 2 pero aunque no lo crean ya vamos a tener un programa así ya vamos a tenerlo así que ¡ahí están los lobillos redimidos! ellos creo que tienen culto el día de hoy no se conectan pero nos miran en YouTube al igual que la visión de Cristo la visión de Cristo que no se nos pase poner algún tema de ellos ellos hermanos son de un centro de rehabilitación son más de mil personas y ellos hablaron muy sinceramente con nosotros no se pueden conectar en Facebook son reglas que ellos tienen pero si se van a conectar en YouTube todos los viernes así que pues bueno gracias a Dios gracias a Dios Julio César Perales dice el tímido señorito de miradas que matan moscas ¿qué es eso? no le entiendo Raimundo Ramírez dice ¡aleluya! ¡aleluya! ¡ay! no y si viera las miradas que me he hecho acá la secretaria y más cuando digo ¿cuándo la van a tocar igual? ¡ay! ¡ay! así que hay mucho material ahí en YouTube por favor no diga que no diga que no tiene con qué alabar a Dios ponga la lista de reproducción gócese agarre la escoba y empiece a danzarle al señor gócese dinero artístico que tal si se le diera próximamente quiero lanzarme para diputado de allá de Tobarito Sonora y pues bueno a toda la gente que nos sintoniza no ayer estuvimos dos horas platicando con unos empresarios así se lo digo sinceramente ojalá que cuando nuestro hermano Alfredo nos me llevaron con un empresario y la verdad toda una bendición lo que estuvimos platicando de las dos horas que platicamos yo platiqué una hora cincuenta y ocho minutos él nada más me dijo sí pero bueno ya sabe como soy un poco tímido pues me llevaron para que yo hablara porque ellos no sabían cómo decir y explicarle todo lo que es gigantes tropicales entonces le platiqué desde mi nacimiento hasta el nacimiento de gigantes tropicales y luego ya le expliqué lo que estábamos haciendo ahorita para todo me dijo que sí no sé cómo haya reaccionado el día de hoy hay resucitado Naptalía Hernández ya saludos a los lobillos redimidos como no escúchalos 11 de marzo está Lorenzo Hernández con nosotros 23 de marzo está quién está a los hermanos Cruz Martínez por favor te queremos te queremos te queremos te queremos él sí en el mes de marzo está bien en el mes de marzo Ismael Muñoz dice jefe buen día hermano jefe buen día hermano bendiciones bendiciones dice Gales Sonora ok de no Gales Sonora yo creo no creo dice ese tremendo cuando vio esencia de Dios dijo no ya no voy qué voy a hacer yo dijo Julio César Perales dice que si me lanzo por un partido como la camisa que traigo dice porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre jazú si me escuché como AMLO Dios bendiga a nuestro presidente de la república sigan orando por él sigan orando por él sigan orando por él yo no puedo hablar de política aquí me van a cerrar el canal pero no 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 ahí estamos ahí estamos hay que orar por nuestras autoridades hay que orar hay que orar por Donald Trump también hay que orar por Joe Biden hay que orar por 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 la gente municipal de aquí de la Bermúdez por licha si por todos por todos este así que no si viera como se están riendo aquí en el estudio la secretaria ya me lo se infarta de tanta risa Neftalia Hernández pero vas a pagar si ahí tengo un perro también bravo también te voy a decir que como me dijiste no no ah ya sé por qué me dice que si voy a pagar es que que cree le platiqué a los de esencia lo que había pasado al principio nada me importa se enojan este le pedí a una agrupación local verdad que nos nos dejara pasar su música y me dijo que si le pagaba si pasa si me dejaba y le dije pues apenas tengo pa' mi imagínate te voy a pagar a ti pero bueno este ellos van a van a van a van a advertencia de Jesús ándale sonrisas tropicales para todos los que los que me miran sonrisas tropicales como David ah la música de ellos la música de ellos es la que me falta mande espérame tantito fuimos llamados para ser ah ok me dice la secretaria del ingeniero que la plática que tuve con el con el empresario ayer con el señor Víctor dueño de una empresa algo grandecita este apenas está analizando la primera parte de todo lo que platiqué con él lo que están diciendo Roberto Carvagal y saludos desde El Salvador bendiciones claro Roberto ya pasamos por ahí música de los obreros de El Salvador pero vamos a pasar más no te preocupes ¿sale? suscríbanse en YouTube por favor suscríbanse en YouTube porque vienen cosas grandes para gigantes tropicales Blancanelli también dice que están en los cielos dará buenas cosas a los que le piden Mateo 7 7 al 11 amén ¿quiénes son ellos? ahí está la visión de Cristo ahí está la visión de Cristo Diana Edith Bautista nos está viendo saludos para ti ¿dónde andas? ¿en Isleta Grande o en Pánuco o en Paso Real o bueno ¿dónde andes? saludos para ti saludos para Chucho no 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 Neftalia Hernández dice que yo soy el que hostiga dice pobre empresario no es que me llevaron con esa intención pero ya sabrás no este me defendí como gato boca arriba así y este ahí estamos ahí estamos platicando Dios les bendiga van a ver este programa van a ver este programa este ellos eh los tres líderes que hay ahí tres empresarios que pues bueno me hicieron muy buenas propuestas en dos minutos con 48 segundos yo en la o el resto de las dos horas pero ellos me hicieron esas buenas propuestas así que vágenles con muchas bendiciones hermano Tony dice Sánchez porque a ellos les conviene más que sean escuchados en gigantes tropicales por más de 20 países y este de verdad que esa es la idea el que nosotros podamos eh tanto bendecirlos a ellos como ellos nos puedan bendecir a nosotros hay muchas cosas que que pudimos conversar este yo en las dos horas con 57 minutos bueno en la hora con 57 minutos ellos en los tres minutos que me que me hablaron me dijeron me expusieron todo lo que yo hice en dos horas en una hora con 57 minutos mi comentario fue dice con un poco de sarcasmo eh que quede claro si 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 que quede claro no no yo lo lo recalqué ahorita porque no lo entendía también este pero te vamos a dar tacos de trompolara del trompo a tu trompa Neftali para que te vengas un jueves este hermano Lorenzo Hernández si quiere probar los tacos de trompo otra vez si quiere comer tacos de trompo vengas el jueves ya no se ni si el día 11 es martes o jueves no sé pero este el martes no hay tacos de trompo nada más los jueves así que Neftali te vienes un jueves y con gusto te damos lagartijas asadas dijera Avizay Navarrete y Nelly Navarrete que querían lagartijas asadas o tlacuaches o yo les iba a dar ancas de rana pero no no quisieron así que pues bueno gracias a Dios gracias por todo el relajo que se arma aquí gigantes trabicales seguidores del Rey de Guatemala y se apóyame compartiendo y comentando nuestro nuevo video publicado recientemente ándele que bueno que bueno que nos dices Juanito bendiciones este en seguidores del Rey ahí está verdad en la página de seguidores del Rey este para que toda la gente por favor vaya a la página de seguidores del Rey de Guatemala y por favor este denle like y comparta el video yo no lo he hecho la verdad le soy bien franco y vaya que si los apoyo con fotos con todo pero ese video bueno he compartido otros de ellos pero y han dado cupadillo ahorita y pues bueno vamos a lo quise compartir en Youtube algunos y me lo reclamaron por eso no pude no no encuentra poco material de seguidores del Rey pero ya están trabajando en eso Natalio Guadalupe Martínez gigantes tropicales de lo que alegra nuestra vida espiritual claro claro gracias Natalio gracias fuertes los aplausos hombre ahí está ahí está ahí está ahí está hoy nomás el 17 de Julio 17 de Julio gigantes tropicales estará en vivo en un live con los leones de Cristo como se decía leones o leones a ver dígame seguidores del Rey a ver a ver Zazu Andrade González dice bendiciones desde donde Zazu ah no Zazu Zuzu Zuzu Andrade discúlpame Zuzu Andrade dice yo dije Zazu me acordé de los hermanos de acá del Zazu es un árbol muy bonito este seguidores del Rey de Guatemala dice mándame un par de tacos por globo como ah un globo de los de los grandes de los que se les echa leña ok no mejor cuando vaya agarro el avión y te los compro y ya te los llevo para allá o yo te los preparo vaya hombre yo te los preparo vas a ver Julio César Perales dice que ricos tacos de trompo dice a ver que día se me hace degustarlos claro ya Lorenzo los degustó y los engustó y los engulló y se los comió y ya sabrá y me dijo que ricos tacos hermano pero bueno yo me acabé un kilo y ellos se acabaron medio entre todos este Lorenzo Hernández dice que es jueves ok pues va a haber más tacos sino a ver que te preparamos sobre las cartijas asadas a ver que sale a ver quien más quien más lo comparte por favor ya le mandó Julio César Perales lo compartió 77 veces así que por favor no lo dejen solo hace rato estábamos nosotros aquí analizando todo lo que Dios nos ha dado y la verdad platicaba yo con la secretaria muchas cosas con el ingeniero platicaba y le decía Dios nos está bendiciendo a lo mejor a lo mejor no estamos nosotros pues ahora sí que ganando dinero pero estamos ganando credibilidad delante de la gente y pues estamos ganando seguidores seguidores de Jesucristo gente que se está entregando al Señor y muchas muchas cosas que estamos ganando aquí en el programa Gigantes Tropicales quiero agradecer públicamente a Elvira Pavón quiero agradecer públicamente a George Morán que han sido nuestros patrocinadores de hace unos meses para acá y que nos han bendecido nos han bendecido con cosas para el estudio se hizo un esfuerzo muy grande por comprar la computadora que tenemos así que ¿qué te puedo decir yo? más que sigas apoyándonos sigas apoyándonos como viéndonos permaneciendo no cortando la transmisión seguidores del Rey dice que ya está disponible en YouTube mándame el enlace por favor Juanito Polo el enlace que la gente te busque ¿sale? que la gente te busque y que la gente se suscriba todos vamos a suscribirnos al canal de seguidores del Rey de Guatemala escuche esto ¿quiénes son? los sospeché desde un principio esta nueva agrupación escúchelo los sospeché desde un principio grupo Emanuel desde Monterrey Nuevo León del Pastor Job así que escúchelo gracias hermanos de seguidores del Rey de Guatemala gracias por todo su apoyo hoy se están cumpliendo cinco años del primer contacto que tuvimos con nuestros hermanos de seguidores del Rey de Guatemala imagínense no pude compartir el recuerdo pero a lo mejor ahí a Juanito García le salió compártelo Juanito para compartirlo yo también un recuerdo del día de hoy te voy a mandar las fotos si es posible para que para que veas Dulce Trejo dice salud desde Oviedo Veracruz bendiciones Dulce vamos a tener que traer tejones vamos a tener que te conectes este no es cierto Dulce te extrañamos en el programa Dulce nos apoyó bien fuerte al principio compartiendo nos hizo publicidad no 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 con todo Dulce y toda su familia toda la iglesia de allá de Oviedo de verdad saludos a tu esposo a tu niña y pues bueno este esperamos que sigas conectándote Jessy Quintanilla Quintanilla bendiciones del cielo de Dios amén hermano ya pasamos una canción de los lobillos redimidos pero bueno vamos a tratar de complacer por ahí con alguna otra hermanos somos muchos nunca nunca pensé que fuéramos a ser tantos grupos aquí en Gigantes Tropicales tal es así hermano que hemos tratado de platicar como podemos hacer los días viernes en YouTube y los miércoles en YouTube es mucho trabajo hermano es mucho trabajo más porque lo que platicamos ayer con estas personas le decía yo con los empresarios pues es viajar hermano es trasladarnos pero es darle al público una mejor proyección hermano es darle al público algo mejor Gigantes Tropicales siempre tiene que avanzar hermano no estancarnos porque se trata de alcanzar almas para el reino a través de la música ayer me decía el empresario ¿cuál es tu finalidad? le dije ganar almas para el reino de Jesucristo y él no es cristiano y solo eso le dije si solo eso después lo demás todo vendrá por añadidura pero la Biblia dice en Mateo 6.33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura estamos buscando a Dios y Dios nos está llevando hermano con personas importantes personas hermano que tienen todo tal vez material pero espiritualmente desconocen muchas cosas y algo que me dijeron hermano nosotros tenemos las herramientas tú tienes el talento le dije yo no tengo nada que lo tiene Dios pero gracias a Dios aquí estamos así que Bernabé Albañil hermano saludos desde Veracruz ¿de qué parte de Veracruz? hermano Bernabé Albañil comparte el programa por favor Luis Moraza nos está viendo así que fuerte el aplauso para Luis Moraza que también nos ha apoyado Luis Moraza es alguien que nos ha apoyado y pues bueno la verdad mil mil bendiciones a tu vida en todos los sentidos nos ha apoyado Luis Moraza estuvo enfermito por ahí también y pues bueno se le ha complicado su vida ahí están las mañanitas ahí están las mañanitas para Isabel Mendoza un saludo bien especial en el minuto 49 hoy nos las tocamos con Jaqueline Diegues escucha esta chiquitina ¿cómo se llama? Stacy Polanco desde Guatemala ¿Dónde están los likes para los cumpleaños? ¿Dónde están los likes? a ver por cierto yo voy a cumplir años ya en este mes se pone en la del Puebla así de arriba para abajo Claudia Hernández salud para ustedes Claudia Santiago Hernández todos todos salud para quien salud para quien algún cumpleañero Fili Cruz te extrañábamos Fili hace mucho que no nos mirabas Fili Cruz ¿dónde andas Fili? George Morán dice que bueno que dice con la variedad de cumpleaños dice songs es que no queramos caer en la rutina hay agrupaciones que no está escuchando aclaro no nos han hecho nada no les pasamos la música no porque no quiéramos o porque ay no pagaron la renta no 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 pagaron la luz no no es cierto simplemente que somos muchos hermanos no estamos alcanzando contamos 47 grupos ya imagínense pasamos cerca de 30 canciones más o menos por programa ¿no? te los van a juntar este hermanos y se mande saludos a mi hijo Emanuel Navarrete te escucha y es el encargado de los likes en tu programa desde mi cuenta ¡órale! saludos a nuestro hermano Manolito Navarrete como no hijo de Avisaí Navarrete guitarrista la decencia de Dios ¿y quiénes son esos? a ver voy a poner una cara seria alábalo Cristo vive Luis Alberto Luis Alberto que esté en un soto dice fuego fuego que lo diga el señor bendición desde Ciudad de Obregón Sonora México señor siga abriendo puertas de bendición gracias hermano quiero aclarar quiero aclarar que los empresarios no me van a dar dinero no son personas hermano son empresarios pero la idea es otra la idea no es de ganar dinero la idea es de que el programa tenga una mejor proyección con patrocinios pero no económicos sino en otras áreas que ya platicaré con George Morán con Elvira Pavón hoy no quise hacerlo hasta no tener confirmadas algunas cosas pero queremos queremos empezar a hacer un programa de mejor calidad en eso se basa el patrocinio de ellos poder lograr que el programa tenga una mejor calidad en todos los sentidos en todos entonces por eso por eso es que lo estamos haciendo de esa manera y pues ahora sí que buscando la manera de que para Dios lo mejor para Dios lo mejor entonces cuando haces las cosas con excelencia te van a criticar cuando haces las cosas con excelencia te van a envidiar pero bueno ya estoy dando la reflexión y ahí está la música del gigante de la huegua mejor lo dejo para el rato Estel Vilández saludos para Paola Judit Tepolé Martínez así es Tepolé Martínez Paola Judit Tepolé Martínez La vida nunca más será igual Ok Claudia Hernández dice gracias gracias ¿Dónde andas Claudia? A ver ponlo otra vez Sí Oiga Coméntenme No sean ingratos Apenas van 139 comentarios 103 veces compartido Hermano Alberto Rodríguez mi alma no se me duerma no se me duerma porque estamos entrando en la hora de la huegua 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 la huegua es un efecto del teclado es un sonido ¿sale? para los que no saben que es la huegua bueno es un efecto del teclado creado por un músico secular que se llamó Fiden en su vida nueva ya no está en nuestro planeta tierra él ya vamos a decir así ya murió ya falleció pero él fue el creador de la huegua ¿sale? de aquí de Ébano San Luis Potosí todo músico que toca huegua le aprende a este hombre o le aprendió a este hombre que la verdad no hay uno solo se lo puedo decir así que pueda ser este que pueda hacerlo igual que él él tenía un toque muy especial pero sí sí nos dejó ahora sí que esa bendición de poder este llevar el saborcito con con la huegua este Fili Cruz dice Dios te bendiga hermanos saludos para todos allá en cabina y goza que goza claro suscríbete al canal de YouTube Fili Cruz escribe a tu esposa al vecino hasta Firulay si tienes celular también suscríbelo ¿sale? Julio César Perales dice pero se ve bien su programa hermano Tony dice nada más que no se vaya la señal de internet de mi vecino ándale sí 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 no 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 este Luis Alberto Gastelum Soto fuego 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 Dios puede hacerlo dice para que su palabra fluya por todo el mundo para que su nombre sea glorificado y su gozo sea cumplido mire yo le aclaro algo este no es para ver cómo le pudiera explicar no es que queramos vernos más bonitos queremos darle a Dios lo mejor si tú puedes darle a Dios lo mejor pues dáselo este se requiere un gran esfuerzo sí mucho mucho esfuerzo mucho físico espiritual pero oramos por eso oramos por ello para que todo saliera bien que recibimos y darle a Dios lo mejor entonces no te parece el recuerdo ahorita lo checo ahorita lo checo Juanito y te mando las fotos no te preocupes hiciste un comentario de lo que era tu agrupación y todo ya ahí entablamos plática y todo hace 5 años imagínate para que luego la gente no diga que yo te contacté nomás por el programa y que no sé qué no hace 5 años 5 años ya teníamos conversaciones y nuestro anhelo era este cómo se llama traer a seguidores del rey de Guatemala desde hace 5 años si no ahí lo voy a publicar al ratito a ver aunque sea con captura de pantalla o lo que sea Julio César Perales dice ahí nací yo desde Nébano San Luis Potosí Fidencio Villanueva fue amigo de la familia allá en los 70 fue un gran ser humano humilde y trabajador sí y por una equivocación pues bueno por ahí este le hicieron daño a él murió y pues bueno estaba comiendo tacos también el señor pero bueno no hablemos de cosas tristes porque si me entristece que gente trabajadora y por cierto desde Nébano San Luis Potosí ahí está sa 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 mi Samuel y ahora más que se recupera de su salud también lo vamos a invitar lo vamos a invitar este Lorenzo Hernández ¿dónde andas? ¿dónde andas Lorenzo? repórtate no te duermas volverán hoy nomás el señor Jesucristo y vendrán por su iglesia no más ahí está Sammy Samuel Luis Alberto Castellón Soto creenlo hermanos si ya está hecho a mí me están limpiando el solar del templo y me están prestando las máquinas del gobierno este es mi Cristo ese es mi Cristo hoy te voy a hablar de eso en la reflexión hoy te voy a hablar de eso gracias Dios 147 comentarios apenas 111 veces compartido fue brutal lo que se hizo con la esencia de Dios 718 veces compartido el programa brutal o sea algo impresionante ¿qué piensan ustedes cuando digo eso Lorenzo Hernández aquí claro este no te vamos a estar esperando Lorenzo te vamos a estar esperando este y pues bueno el ingeniero nada algo ocupado pero vamos a ver lo de tus pistas va no te preocupes Dios pondrá los medios pero vamos a echarle ganas Loren apúntale 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 bien apúntale bien no te duermas hay que velar porque ya no tarda en llegar tengo una garraspera luego les voy a voy a empezar a tomar café en este programa ya voy a cumplir años y nadie dice cuando nadie dice hermano que le podemos regalar nadie no es cierto lo que Dios ponga en su corazón no importa este veintidós de febrero para que no se le olvide no se le olvide si no sabe que regalarme pregúnteme con confianza ¿sale? pero es un mensaje en privado por favor este si 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 muy nomás la puna sabrosura ¡raa! claro claro gracias a Dios gracias a Dios ahí está la huegua ¡jajajaj! saborcito así que ya se acerca la hora de la reflexión también alguien dice gloria a Dios de los que están aquí hombre alguien dice eso por favor hágalo glorifique Dios Julio de Perales dice Dios me está hablando y me está diciendo que este programa va a llegar muy alto para su gloria gracias hermano gracias gracias este los regalos se dan dependiendo de lo que vaya a ver dice de comida en la fiesta ¿qué vas a disparar? dice George Moran pues este pues si me invitan un Kentucky desde Kentucky a lo mejor a lo mejor disparamos algo este no no pero un día tendríamos mucha abundancia mi idea es seguir trabajando con lo de la onda de verdad que si la organización nacional Dios es amor ¿por qué? porque allá en Guatemala donde Anita Méndez va y hace un esfuerzo hay niños que requieren mucho apoyo ese sería nuestro mejor regalo ver bendecidos esos niños ahí está Anita Méndez con este nuevo tema escúchalo me creí dueña del mundo en mi ignorancia yo estaba ciega pues de todos me burlaba me creí dueña del mundo en mi ignorancia yo estaba ciega pues de todos me burlaba amén amén el nuevo tema de Anita Méndez lo vamos a subir a Gigantes Tropicales en Youtube hoy nomás hoy nomás hermosa canción ¿dónde están los likes hombre para Anita Méndez? que Jesús que Jesús hoy ha roto mis cadenas Dinor Ortiz dice se honre y gloria al único Dios verdadero en quien hay vida eterna y en Jesucristo a quien él ha enviado Juan 17 3 Fili Cruz dice hermanos estoy guasándome con las alabanzas del gigante y líder de la Santiago Hernández Hacel Antonio bendiciones hermanos desde Nuevo Aguacatitla el canto de la cumbia del oso del gozo te faltó la la J de Gato ándele ándele Hacel Antonio la cumbia del gozo te vio eres del rey de Guatemala nos quedamos esperando el nuevo material de Tejones que prometió Tejón Mayor en el concierto en la entrevista este ha estado enfermito y ya salió de la enfermedad pero todavía no lo remasterizan están masterizando ya todo el CD de ellos pero si lo vamos a tener lo vamos a estrenar aquí en Gigantes Tropicales pero que bueno que me dices eso para decirle al Tejón sabes que Tejón están no están pidiendo están exigiendo tu música no no así lo prometió él lo prometió y pues bueno vamos a recordarle que nos mande por ahí el material sale Julio César Perales dice un saludo bendiciones para el Pastor Macario Sánchez y su hermoso programa de Radio Provisión aquí en Reynosa Tamaulipas aleluya un programa para la gloria de Dios Blancanelli Tames dice Dios le bendiga con misericordia a toda esa gente que hace el mal o esa piedra de tropiezo para otros pues ellos sin saber son víctimas del enemigo Dios da entendimiento de la palabra y caigan las vendas de sus ojos para que puedan ser perdonados claro que sí Dios los bendiga de verdad toda esa gente que hace el mal y pues bueno un día un día hermano un día van a defender el amor de Dios en sus días para eso es este programa también para que encuentren un mensaje positivo gracias Blancanelli por conectarte y por permanecer aquí con nosotros a veces usted no mira mucha gente que está conectada 40, 50 con esencia tuvimos 80 ahorita hay 25 personas y ahí va 25, 30 pero mucha gente los mira después de entonces pues bueno este Isabel Milano Ortiz dice que buena canción esta nueva ¿me oyen? ¿me escuchan? o sea aparece Thalía oh tiene el estilo ah iba a decir me oyen me escuchan en otro ton no se van a confundir mejor no Julio César Perales dice a Mendes tiene el control y sus tiempos son perfectos claro no se no 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 se les olvide 22 de febrero en mi cumpleaños vamos a estar en vivo de 8 a 10 de la noche es el lunes 22 de febrero 8 a 10 de la noche a través de Radio Provisión Reynosa aquí en Tampico Tamaulipas bueno en Altamira bueno más allá en Placarrillo Puerto ahí está Anita Méndez búsquela como Anita Méndez en YouTube tiene mucho material mucho 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 material así que llegó la hora de que tu hermano te abroches te abroches que las cintas de tu casco para que si te llueve alguna pedrada no digas nada lo que no es tuyo no es tuyo no lo tomes pero si tú si tú crees que algo es para ti pues tómalo ¿sale? hace tiempo escuché esta reflexión hermano y y en esta reflexión hermano dicen que en una ocasión una persona hermano oraba me acordé ayer hermano por lo que estábamos viviendo cuando a mí me dijeron que íbamos a ir a ver a aquella persona me llené de alegría pero no entendía lo que Dios me llevaba todavía hasta que estuvimos ahí y quiero que no se desconecten los que están conectados quiero que entiendan que cuando Dios tiene un propósito en tu vida Dios lo va a hacer independientemente a quien vaya a usar cuenta la historia hermano que en una ocasión una viejecita hermano oraba porque no tenía para la comida y la viejecita oraba hermano todos los días todos los días hermano y alguien iba hermano y le sembraba y alguien iba y le sembraba y alguien llegaba hermano con un plato de comida y se lo daba pero llegó ese día hermano en el que nadie aparecía hermano y la viejita se hincó hermano la viejecita hermano empezó a orar a Dios y a pedirle a Dios en el departamento de al lado hermano en la parte de arriba alguien la estaba viendo por la ventana y dijo ay señora tonta ella cree que Dios es el que le lleva la comida ella cree que es Dios el que suple su necesidad dijo lo que voy a hacer dijo es ir al cabo que a mi me dicen el diablo y a mi no me importa y voy a ir hasta ese lugar y va a ver la viejecita que Dios no existe hermano aquel hombre se fue a la tienda compró una despensa grande y le llevó a la viejecita una despensa tocó la puerta y cuando tocó la puerta la viejecita salió pero el ya no estaba corrió a su ventana hermano vio como la viejecita hermano se arrodillaba y le daba gracias a Dios al siguiente día volvió a hacer lo mismo hermano y la viejecita hermano recibía la despensa y le daba gracias a Dios hermano y aquel hombre se carcajeaba al tercer día hermano aquel hombre fue hermano y depositó la despensa pero no salió corriendo sino que se quedó a esperarla y cuando la viejecita salió hermano que cree que aquel hombre hermano le dijo que tonta eres dijo la viejecita ¿por qué? dijo porque quien te está trayendo la despensa en todo este tiempo soy yo no es Dios Dios no existe Dios solamente es un mito es una historia es algo que utilizan para extorsionar para extorsionar a la gente y aquella viejecita metió su despensa primero y le dijo mira cuando Dios bendice porque aquel hombre se burlaba y decía yo soy el diablo yo soy el diablo y tú me conoces quien soy y la respuesta de la viejecita fue sencilla cuando Dios bendice utiliza hasta el mismo diablo para bendecir a sus hijos que Dios te bendiga cerró la puerta y disfrutó de su despensa la honra y la gloria hermano siempre serán para Dios y Dios hermano va a utilizar incluso a gente que no lo conoce para lograr hacerte llegar al propósito que Él tiene para ti recuerda que sus caminos son mejores que tus caminos que sus planes son mejores que tus planes me hablaban hermano de mi anterior trabajo ofreciéndome muchas cosas y le dije discúlpame pero Dios tiene algo para mí porque hermano cuando Dios tiene algo para ti déjame decirte que no hay nada que pueda detenerlo hermano deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón hermano dice Deuteronomio 28 hermano que cuando somos obedientes las bendiciones nos siguen nos persiguen no tienes por qué buscar nada hermano no tienes por qué mendigar nada hermano porque Dios se encarga de bendecirte es decir hermano solamente deleítate deleítate mi corazón se regocijó hermano cuando supe que iba a haber un gran empresario sabes una cosa jamás pasó por mi mente pedirles dinero sabes por qué porque yo iba a escuchar que era lo que ellos podían ofrecer a gigantes tropicales para que este programa llegue a más personas llegue a más lugares para que este programa hermano prospere y sean bendecidas todas las familias de la tierra hermano nosotros tenemos que buscar la calidad tenemos que buscar hermano siempre lo mejor tenemos que buscar hermano que Dios nos bendiga de una manera especial para que podamos hermano seguir adelante hermano y sabes lo económico tal vez un día llegue pero si no llega si no llega déjame decirte algo no importa no importa Dios sabe cuando Dios sabe como Dios sabe de qué manera te va a bendecir en su tiempo hermano Dios te levantará déjame decirte hermano que cuando Dios quiere bendecir a alguien no le importa hermano a quien va a utilizar no le importa hermano pueden ser autoridades pueden ser empresarios puede ser gente hermano muy poderosa pero Dios va a bendecir porque Dios mira tu corazón y me decía este empresario dime qué es lo que quieres en números le dije no yo lo que quiero es seguir alcanzando almas para el reino me dijo entonces te es suficiente con lo que tienes le dije si fuera suficiente no estuviera aquí siempre vamos a requerir para la excelencia siempre vamos a requerir gente como usted que esté dispuesta a sembrar en la obra de Dios nuestro principal objetivo siempre va a ser alcanzar almas para el reino de Dios así que seguidores del radio te voy a decir algo en esta noche y grábatelo bien grábatelo bien si empezaste un programa tú también y Dios te dijo que lo empezaras adelante te apoyaremos nosotros como audiencia pero es necesario que entiendas que Dios se va a valer de lo que sea para bendecir tu vida y nunca rechaces el apoyo de la gente aunque no sea cristiana porque luego todos todos queremos que los que nos apoyan sean cristianos hay gente que es yo te puedo decir que la mayoría de los que a mí me apoyan allá cuando yo voy a cantar a los autobuses no son cristianos ni el pasaje ni los operadores ni nadie pero Dios Dios se encarga de bendecir tu vida a través de ellos así que deleítate a sí mismo en Jehová así como esta viejecita acepta la bendición y no preguntes solamente dale gracias a Dios solamente arrodíllate y clámale y pídele pero yo te voy a decir algo y con esto termino cuando Moisés estaba a punto de cruzar el mar rojo empezó a clamar a Dios y clama a Dios asustado y sabes que mi hermano Dios le dijo ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo que avance dile al pueblo que avance o sea si ya me pediste si ya oraste entonces actúa hermano deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón pero avanza no te quedes parado avanza si ya oraste el pueblo había orado 430 años ¿por qué no avanzar? porque tienes un mar enfrente ese mar hermano es un mar de dudas ese mar hermano es un mar de problemas de dificultades de obstáculos camina y él va a abrir ese mar él va a hacer que pases como si fuera tierra seca hermano Dios te va a dar la gracia Dios te va a dar la gracia Dios hermano quiere lo mejor para sus hijos pero como decían algunos hermanos aquí hermano sus tiempos son perfectos y hay tiempo para todo dice Eclesiastes es decir tiempo donde vas a orar pero tiempo también hermano donde dejarás de orar tiempo de pedir pero también tiempo de recibir tiempo hermano de ayunar pero tiempo de comer tiempo de pobreza pero también tiempo de riqueza hermano es decir hermano Dios no te deja en un solo plano Dios no te deja en un solo lugar Dios no te deja solamente en una situación Dios quiere lo mejor para ti hermano y perdón por extenderme en esta noche pero te voy a decir algo no todo el tiempo ores empieza a accionar hermano empieza a caminar y cada paso que des hermano Dios te va a respaldar hermano no quiere decir que dejes de orar pero si ya clamaste ahora camina si ya pediste ahora recibe porque el que pide hermano recibe al que llama se le abre así que saludos a Marcelo Pérez que nos está viendo gracias gracias hasta Carbonera Norte mil bendiciones a tu vida camina hermano porque Dios está contigo Dinor Ortiz gracias por quedarse con nosotros así que gracias gracias a todos los que nos están viendo hermano gracias 142 veces se ha compartido el programa 182 comentarios gracias saludos para Carbonera Norte escríbame hermano Marcelo Pérez como se escucha para allá para Carbonera Norte Brenda Isel gracias por estar aquí con nosotros por quedarse gracias gracias Mayita Montoya gracias por quedarte aquí Josué Hernández Bautista dice manda saludos para mi querido Coscatlán San Luis Potosí a ver que día vamos para allá para Coscatlán San Luis Potosí Elvira Pazpabón dice gloria a Dios seguidores del Rey de Guatemala amén así que escuchen esta canción de Rocío de Dios desde desde donde están ellos en Nicolás Romero en la ciudad de este lado en el Estado de México no en el Estado de México ay ándele Nicolás Romero allá donde estás en los tacos de de que comimos el ingeniero y yo de suadero José Antonio Sánchez dice la hermana Dios los bendiga Fer Kawich Rubio nos está viendo ahí me comentan que tal les pareció la reflexión porque cada día queremos que sea bendición para ustedes este así es Dios es fiel dice Jairo Hernández hermano tiene número de teléfono claro que sí te lo anoto aquí abajo Jairo este de donde nos miras ahí está mi número telefónico para los que me quieran saludar les pongo también la cuenta de banco no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto es un chascarrillo gracias a Dios hermano Marcelo no me comenta nada hermano Marcelo hombre se me hace que nomás se conectó y nos vio y ya después salió este nuestro hermano Marcelo Pérez de allá de Carbonera saludos Amanda Pérez también de allá de Tamós Elvira Pabón dice muy bonita la reflexión sea como la viejita sea como la viejita primero agarre la despensa y ya después le explica todo ándele si yo también ayer fui con el empresario y primero le dije lo que queríamos para gigantes tropicales y ya después lo dejé meditando desde ayer está meditando las dos horas de todo lo que hablé hizo un resumen llenó tres hojas de lo que apuntó y pues bueno me faltó tiempo todavía para platicar con él pero ya se iba Carlos Pajarito nos está viendo hasta Guatemala así que muy bonita la reflexión dice Elvira Pabón gracias hermana gracias por todo su apoyo de verdad de verdad nunca vamos a olvidar esto y aunque Dios nos va a prosperar un día créame que ustedes seguirán siempre haciéndolo primeramente con sus oraciones primeramente con sus oraciones este el hermano Marcelo ya me escribió se escucha perfectamente bien saludos y bendiciones para todos hermano Tony para machi hermanos salúdele salúdele de mi si así se dice salúdele de mi parte salúdele de nuestra parte salúdele de gigantes tropicales que gigantes tropicales está saludando a toda la gente de Carbonera Norte estamos organizando una gira por la pandemia pues bueno estamos batallando un poquito para ir a otros lugares aunque está abierta la puerta acá en Punta de Piedra en Carvajal en Punta de Alambre este pues bueno queremos ir a Soto La Marina allá con los levitas de Israel Zavala y a Reynosa y a Matamoros pero pues bueno se nos está complicando un poquito Jairo Hernández González nos está viendo también hasta allá está la herradura saludos para usted hermano Jairo Jairo Hernández desde Tepemanjá Huejutla Hidalgo Dios le bendiga gracias Jairo gracias gracias este tenemos mucho material en YouTube por favor suscríbete por favor Jairo en canal gigantes tropicales en YouTube suscribe a toda tu familia y bendícenos de esa manera donde ya somos casi 1500 suscriptores Jairo y cuando lo van a hacer igual Itzel Milán George Morán Elvira Pavón todos a ver dígame cuando lo van a hacer igual la cara de la secretaria es como cuando comes cebolla sin sal ni limón esa es una canción ¿verdad George Morán? Gabriel Raúl es tarde pero sin hambre llegó no es cierto saludos para usted Cancún Quintana Roo mi hermano Gabriel Robles este me alista la canción de Lorenzo Hernández por favor este la de la que le gusta a él la de los enamorados Stacy Polanco hombre ¿dónde estás? oiga esta chiquitina más de 600 comentarios por programa casi 200 veces se compartió el programa de Stacy Polanco ¿quiere verlo? aquí está en Gigantes Tropicales en la página oficial de Gigantes Tropicales hermano este el papá de Amanda de Marcelo Pérez nunca dicen sí sí pero ese dice ese que la canta es otro gigante igual ¿cuál cuál canción que canta? a ver ya me confundieron David Luquen dice buenísima gracias gracias ok este gracias a Dios gracias a Dios se compartió bastante el programa de Esencia de Dios ¿no me quiere creer? mírelo aquí abajo después de este programa mírelo este el programa de Esencia de Dios se compartió 718 veces 718 Lorenzo Hernández dice claro para este 14 de febrero ah para todos los enamorados ¿verdad que sí? este para que le canten a la esposa usted dígale que la ama usted dígale que está hermosa usted dígale que es la más bella de todo el planeta tierra no importa que luego se confíese ¿sale? a ver si luego me entendieron a ver si me entendieron ay dice Marcelo Pérez y un pescadito frito hermano gracias por acompañarnos en el programa saludos a Vicente saludos a la Chofita saludos este a la Chofota saludos también a a toda la gente de Aia Carbonera este mil bendiciones mil bendiciones para ustedes toda la gente que cuando vamos para allá nos trata de maravilla este acuérdese 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 que siempre hemos ido para allá y ha sido una bendición para nosotros acuérdense todos los momentos que hemos pasado la verdad muchas experiencias muy lindas este pero bueno José Antonio José Antonio Sánchez dice ahora hermano pongan cumbias tropicales para nuestro señor Jesucristo ahí están ahí están ahí está la secretaria cantando mentiras mentiras tú preguntaste de las lágrimas sal y limón la canta el gigante de América bronco para que me entiendas al tiro no 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 es otra agrupación esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón tú ya me dijiste otra pero bueno Gabriel Raúl nosotros nos entendemos cámara dos saludos hermano Tony aquí estamos en el programa más exitoso para Cristo y de Cristo si 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 Raúl Cel Milán ahí te va otro Raúl Raúl ¿quiénes son ellos? ¿Mande? el grupo de Manuel grupo de Manuel otro vallenato que exalta a Jesucristo también nuestro hermano por ahí para que le avisen avisa ahí Navarrete que estamos sacando mucha música de ellos y ni nos pelan no no es cierto no sé si están en el centro de rehabilitación ahorita no sé de verdad Nara Pereira nos está viendo hasta Ecuador quito un saludo para ella y fuerte el aplauso no no ahora si se durmió ahora si se durmió no hombre Chapulín ahora si vamos a decírselo a ellos no hombre Chapulín el ingeniero y la secretaria hombre que no 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 George Morán dice ah pues que me confundes mojado ah ok oye todas las sabes todas todas que bárbaro pero bueno serás nuestro manager cuando seamos famosos este pero bueno cuando vamos para la unión americana gracias a Dios gracias a Dios ahí estamos ahí estamos Alberto Rodríguez Bielma no se me duerma Alberto Rodríguez Bielma gracias gracias por compartir nuestra programación este próximamente estaremos ya en Nogales Sonora en Radio Nogales la voz de Dios en Nogales Sonora así que pues de verdad va a ser mucha mucha bendición este y pues búsquelos en internet si usted quiere escuchar nuestra música también ya está ahí López Derson bendiciones hermano una de Fortaleza ok de Jehová es mi Fortaleza claro que sí López Derson nos hacía falta que nos conectaran para ponerlas todas 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 dice George Morán sí 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 George Morán conoce mucho de música hermano Marcelo me hace falta un Flander me hace falta un Flander hermano estos grandototes así un día me dieron un sargo me di una atascada yo con ese sargo como de dos kilos lo vencí hermano lo vencí de verdad se lo digo como con medio kilo de tortilla salsa verde con cebollita y cilantro y ahí le encargo como dos kilos bueno pregúntenle a los de esencia de Dios acá los atendimos con pescadito o pescadote y pues bueno les duraba para dos comidas casi el motor Francisco Javier Rivera Juárez hombre me estaba me estaba marcando ahorita él se le olvidó yo creo que tengo programa pero de esencia de Dios por ahí de esencia de Dios templo lluvia tardía así que ahí está el grupo Emanuel grupo Emanuel y ahorita ponemos algo de Jehová es mi fortaleza si ya lo tenemos por ahí primero una y luego la de Jehová es mi fortaleza ok perfecto perfecto compártelo por ahí López Derzón este y conéctense por favor pongan las páginas les digo yo les insisto mucho yo creo que los contraten que los conozcan pero me es difícil me es difícil porque ustedes no lo hacen entonces pongan sus teléfonos pongan todo para esto es el programa Mayita Mayita Montoya me estás escuchando si me escuchas si me escuchas Mayita me miras Mayita Nara Pereira dice estoy casi dormida jaja despierta Nara Pereira despierta por favor despierta desde Ecuador quito fuerte los aplausos se durmió porque se durmió esperando los aplausos y nada y nada y pido aplausos y nada y pido aplausos y nada no hombre el día que se nos duerma la gente entonces si vamos a estar acabados vamos a estar acabados si 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 bueno se me duerme aquí la secretaria y el ingeniero pero ya quieren ir a cenar quieren ir a cenar este me dieron de bendición hace rato un queso así grandote así como de medio metro como el teléfono de grande bueno ese queso tiene crema adentro es de tempual y que creen ahorita es lo que van a comer ahorita es lo que van a comer imagínense así que cuando venga para acá si alguien quiere ese queso me dice está está sabrosísimo sale huevo a cristiana con la novia del salvador gigante de la huevo claro claro y goza que goza la novia del salvador nara pereira y se mandarás un poco de pescado para quito por favor no esa no es la de lorenzo por ahí corrígemela para los enamorados porque gabriel roble se la dedica a su esposa siempre 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 hoy se equivocaron hoy nomás casualmente nos miramos levemente sonreímos y en ese instante sentimos que algo bonito nacía suerte o casualidad te quedan los ojos así cuando miras a la enamorada pienso que Dios en su amor nuestras dos vidas unió en un solo corazón ríese hombre ahí está Lorenzo Hernández lore 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 el gigante el solista gigante de gigantes tropicales Lorenzo Hernández para ti mis ojos eh si te viera mis ojos pero bueno ahí está Lorenzo Hernández amor amor entre tú y yo fue el que nació de la noche a la mañana y si vamos a buscar exportar pescado esta ya está Quito Nara Pereira va a recibirlo ahí y lo va a vender acá está 60 pesos el kilo Nara cuánto lo podremos dar allá quesos de tempual riquísimos dice Brenda oye fíjate que sí eh nos haces enchiladas pero con esos y aparte el huevito con cebolla y todo eh ahora hablamos mucho de la cebolla si si ahora me los me los dieron por ahí de bendición este me pidieron una mordida de amor nada más pero bueno este como los tránsitos ay ay Neptali oren por Neptali que les querían sacar una mordida de amor a los tránsitos y al último salió más caro pero bueno se hacen las cosas bien vino a la corrosión ya se desconectó el hermano este se me hace que lo regañaron el hermano este como se llama de allá de Carbonera papá de Amanda entre tú y yo fue el que nació de la noche a la mañana como se llama bueno papá de Amanda recuérdenos recuérdenos Mano Marcela hombre yo así me acuerdo no me estoy dejándolos a ver que dicen Dinora Ortiz gracias gracias no se te olvide ponerme por favor antes de que se acabe el programa otro de Tobarito Sonora sale de Tobarito Sonora por favor este donde están los de Tobarito comenten comenten hermano hermano Ramírez Raimundo Ramírez por favor comente comente Julio César Perales dice si me ponía cuando miraba a mi suegra ya después me empezó a tener cariño y todo se olvida gracias a Dios sí 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 excelente canción bendiciones dice va para ti mi chaparrita amor amorcito Mónica Negrete bueno mantele bien para ti también secretaria me pones los ojos de borrego a medio morir un solo cuerpo un solo cerebro parezco 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 bueno lo que parezca me chapolle durante el celeste ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí está yo vas mi fortaleza otro gigante de Centroamérica ¿qué vas mi fortaleza? por favor necesito que nos pongamos de acuerdo para el aniversario Con seguidores del Rey, Susel y Castañeda Todos, por favor, ya ir viendo eso ¿Vale? Porque se va a poner con todo Probablemente no sea en agosto Los vuelos para allá salen Hasta el mes de septiembre Después del 18 Pero, pues bueno, nos retrasaríamos un mes Mes y medio nada más Por lo de la pandemia, no porque nosotros Quiéramos retrasarnos Natalia Hernández tiene nomás 2.800 razones para orar Por esos tránsitos filisteos ¡Ay! ¡Tanto así, men! ¡Qué bárbaros! Hay que orar a Dios, hermano Para que caiga fuego y los consuma ¡Ah, no! ¡El amor de Dios, sobre todo! ¡Oren por ellos para que se conviertan! Bueno, acá nosotros en Altamira Les damos una mordida de amor en Tampico, en Madero Y ya, una mordida de Sor Juana Y es todo, ¿sale? Así que No incito a la corrupción Solamente le platico lo que acá se hace ¿Verdad? ¡Ay! Pero bueno Este... 2.800 razones para orar por esos filisteos Que el Señor los reprenda ¡Ahí está Jehová de mi fortaleza! A lo mejor escucharlos ¡Ándale, Josh Maran! ¿Dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? A ver, yo digo que Dios nos va a decir que nuestra audiencia será como las estrellas del mar y como la arena del cielo ¿Es así correcto? ¿Es así correcto? A ver, díganme Apenas me han comentado 220 veces, hombre, no sean así Y yo me acostumbro a que me comenten muchas, muchas, muchos comentarios Muchos, muchotes Gracias a Dios por la realización de este programa de Tobarito Ciudad de Obrador Sonora Gracias, tú bien activa a nuestra hermana Fuerte los aplausos para nuestra hermana Dinora Ortiz Hombre, tú bien activa en el Facebook el día de hoy Gracias Así actívese para suscribir Muchas personas en YouTube Mándeles el enlace Nos va a ser de mucha bendición Y le prometo que cuando... Cuando llegue al cielo, usted va a cobrar su cheque allá ¿Sale? En especial a los que no son cristianos Mándeles el enlace Y sé que va a ser de bendición para ellos Yo no me voy a traer la gente de Tobarito Sonora No piense que los vamos a reclutar acá en Iglesia de Dioses Amor de Canoas No Mándeles el enlace a la gente, a sus amigos, familiares y todo Dígale, mira, este programa te va a hacer reír, hombre Está chusco, parece payaso Lo que tú me digas, ¿verdad? Pone los ojos de borrego a medio morir, este, lo que sea Dice que comen tacos de trompo Del trompo a su trompa, todo eso A la hermana, a la hermana Auralia Rodríguez Esposa del hermano Alberto Rodríguez Bielma Le ha funcionado Así que ustedes díganle el enlace Y ya los demás Dios lo hace Ahí está Ándale ¿Cómo se llama la canción esa? ¿El jardín? Ándale, el jardín Con cariño para ti Ándale muchos likes Dice Naria Naria Nara Pereira Desde Ecuador, Quito Gracias, gracias Nara Por ahí di una reflexión Espero que la escuches Llegaste ya después de la reflexión Pero espero que la escuches A ver, todos los likes, por favor Todos los likes para la canción del jardín De la banda de la banda de la banda Ríos de Agua Viva Muy, muy, muy amiga de Anita Méndez Y pues bueno, por ahí nos contactamos Y hemos sido de gran bendición Me han mandado siempre versículos y todo Muy, muy linda gente Nara Pereira Mayita Montoya Mayita Montoya Te dije, háblame por favor Nana Ponnos la página Por favor Todos los que estén aquí en Pánuco, Tampico, Madero, Altamira San Sebastián Este Conozcan la página de Mayita Montoya Ponme por favor Mayita tu página Que no te dé pena Ponla Y pues bueno Los que estemos cerca Si podemos ser de bendición Vamos a ser bendición ¿Va? Así que por favor Hazlo en el nombre del señor Que no te dé pena Y pues bueno Conozca las novedades Ella no es nuestra patrocinadora Nosotros le estamos apoyando Para que usted conozca la página ¿Sale? Ahí está el jardín Ahí está el jardín Con nuestros hermanos Ministerio Musical Ríos de Agua Viva Sí Mayita Ponla por favor La hubieras puesto desde hace rato Desde el primer minuto Hombre Que la gente la vea De verdad te lo digo Al final te vas a dar cuenta De algo Los comentarios que salieron Primero salen hasta el último Y así revueltos No creas que salen Todos juntos Y en orden No, no, no Pero bendito Dios Ahí salen los comentarios Para que todos los que Quieramos ir A la página Pues vamos Vemos Y si nos gusta algo Y nos conviene Pues compramos Y los que no No, no, no Que perdemos Nada Así que ponla por favor Este Nos miran más de Tiene más de mil reproducciones Este Nada comparado con Esencia de Dios Tuvo casi seis mil reproducciones 718 veces compartió Y más de 500 comentarios ¿Vale? Esa es la diferencia Hermano Cuando tenemos un grupo en vivo Aún así Si de algo le sirve El programa Para promocionar Sus páginas Promocionen Los grupos Este Todo hermano Todo, todo Que la gente conozca Su negocio ¿Sale? De aquí es donde salen Grandes empresarios Y si un día Dios le prospera Hermano Y usted quiere Bendecir la obra Bendíganla Bendíganla No le digo que me bendiga A mí Bendíganla A una de Dios ¿Sale? Pero si de algo sirve Este programa Para bendecir A través de las agrupaciones A otra gente Hágalo hermano ¿Sale? García Flores García dice saludos Desde Monterrey Bendiciones Gracias hermano Ahí están los likes Para Ahí está el grupo Zafiro Que ya hacía tiempo Que no lo escuchábamos ¡Andale! Ahí está la pandemia La pandemia Nara Pereira Escucha el canto De la pandemia Anita Méndez No se conectó hoy Nara Le avisas por favor Que pasamos música de ella De Anita Méndez Por favor Y el tema nuevo Así que avísale Stacy Polanco también Se conectó Y ahorita ya no la miro Pero bueno Ahí está Lidia Ramírez También Dándole like Por favor Gracias 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 Semana Lidia Ramírez Nuestra semana Balvina Jiménez La extrañamos El día de hoy Pero bueno Bueno Gracias Gracias Así que Mes de marzo Bueno Mes de febrero Le doy la fecha 22 de febrero Día del cumpleaños De un servidor Voy a cumplir 26 años De locutores Bueno Voy a cumplir años 22 de febrero Voy a cumplir años Yo Happy birthday to me ¿Sale? Happy birthday to me I want a person ¿Sí? ¿Van a venir a mi fiesta? ¿Virtual? Este No, no Este Por favor Necesito Que nos apoyen Viéndonos El 22 de febrero A través de radio Provisión Reynosa De 8 a 10 De la noche Vamos a tener lunes En vivo Martes programa Jueves programa Y viernes ¿Tienes qué? Ah, de YouTube De YouTube ¿Sale? Quito estará de fiesta Con la llegada De gigantes tropicales ¡Ja, ja! Eso es todo Nara Pereira Gracias, gracias, gracias Vas a ver que va a llegar Gigantes tropicales Por allá Este Y pues bueno Vamos a hacer algo diferente Allá vas a ver Lidia Ramírez De saludos y bendiciones Gracias hermana Gracias Gracias que se conecte Con nosotros Ahí está Mayita Montoya ¿Eh? Mayita Montoya No es el grupo Mayita Montoya Es la página Que va a ver aquí Para que vea Todas las novedades Que tiene ¿Sale? Por favor Por favor Cómprele Cómprele bien ¿Sale? Para que la busquen ¿Sale? En Facebook Todo por pedido Todo por pedido ¿Sale? Usted paga Y después de llegar Bueno Ahí se pone Con la compañita Ya no voy a decir Yo lo que Lo que ella va a hacer ¿Sale? Ahí le preguntan Ponos tu teléfono Bueno El teléfono de la empresa Mayita O de De donde te pongas Contactar también ¿Sale? Si está en la página Pues bueno Nada más di que ahí Está en la página El teléfono Y el chiste Es de que la gente Te conozca Que la gente Conozca la página De tu hija Tu página ¿Sale? Así que cámara 2 Por favor Así que estamos En la cámara 2 En Televisa No, no es cierto En TV Azteca ¿Qué? ¿Qué? Nara Pereira Dice Le voy a jalar Las orejas De Anitta Por no conectarse Ah, ok, ok Nara Es que Nara Es brasileña Me decía Un día Que Una palabra Que dije En una plática Me mensajeó Y compartiendo Cosas de Dios Y no me acuerdo Qué palabra dije Y me dijo ¿Qué es eso? Hay términos Que ella no entiende Por ser brasileña Y al igual A veces me escribe Y yo no entiendo nada Pero le digo Gloria a Dios No es cierto Nara No es cierto Si te entiendo todo Gracias, gracias Este Pero es que yo soy huasteco Yo soy huasteco Por eso Este Gracias, gracias Gracias Miren Nomás miren Miren mis cabellos Ahí se va a dar cuenta Sale Tengo el nopalota En la frente ¿Por qué cree que virilla? Bueno Este Ahí está el grupo Zafiro Grupo Zafiro Les recomiendo que vean A los que van llegando Que vean la reflexión Del día de hoy Avancen hermano Avancen en el nombre del Señor ¿Sale? Eso sí Si Dios les dio la visión Si Dios no les dio la visión Hermano No van a poder hacer nada ¿Sale? Bueno más Ahí está para nuevo Aguacatitla A ver si todavía puedo Minasus Me echan ojos de pistola Ahí se me olvidó Ney Fernández Brenda Isel 27 de febrero 27 Después del 22 en vivo 27 de febrero En San Sebastián Grupo Restauración Esta música En San Sebastián Si no lleva invitación No vaya Se va a cerrar el lugar Y vamos a poner a A la perrita que me mordió Amiga Que muerda a todos Los que no llevan invitación No es cierto Ahí voy a saludarnos Ahí están los números Para cualquier duda Aclaración y pedido Luego le voy a comentar A George Moran Que es eso No me había preguntado Nunca me había preguntado De esa frase Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Nomás a George Moran Los demás no les puedo comentar Tantas vivencias Tantas vivencias Tantas vivencias De veras Pero bueno Estaremos allá por Chicontepec También el 25 de diciembre Estaremos aquí en Miravegas El 3 de abril Ahí van Ahí van Saliendo los contratos Gracias a Dios Y también estaremos El 22 Por allá Por Chicontepec También El 22 de diciembre Sale Así que Ahí va armándose la agenda Para diciembre Otras fechas Que me dijeron que no pasara Hermana Valvina Jiménez La acabo de saludar Gracias a Dios Gracias a Dios Es de que ya se conectó Gabriel Robles Saludos para todos los amigos Allá en Chichen Itza Yucatán Bendiciones también Para todos los meseros Del restaurante Jaibe O como se pronuncia Bendiciones Si es que la gente Andaban como 1200 personas Danzando Pero los demás Estaban sentados Por eso dijimos No Vámonos No hay nada más Luis Ordoñez La moronga Del sabor Como no Guitarrista de restauración La moronga La moronga Mayita Montoy Saludos a todos En Aguacatitla Hace muchos años Pasamos mucho por ahí Y no creas Mayita Hacen unas enchiladas En Nuevo Aguacatitla Claro La que goza Imagínate Pemoles Y de todo Hacen por allá Así que saludos A toda la gente De Nuevo Aguacatitla Íbamos elegido Vuelta de las adjuntas Municipio de Panoco Yo para allá No quiero ir No, no, no Me han hablado Contra tu paya Yo no quiero ir para allá La vuelta a las adjuntas A por el naranjal Secretaria Ingeniero Allá donde Donde nació Tarzán Tres cuadros para adelante Claro Más o menos Salud para toda la gente De allá Salud para toda la gente De allá No, si nos llaman Un día Pues tenemos que ir Bueno más El gigante El gigante De la huegua André André El gigante De la huegua Restauración Para ti De la huegua Hermano Alberto Rodríguez Bielma Necesito que se reporte No se ha reportado Hermano Se me hace que le dieron La pastilla antes Hermano Auralia Le dio la pastilla Antes ¿Verdad Hermano? Mande Ah Estar en el café con pan Calixto Mi amigo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Para él Sale Gracias Gracias George Moran Este Mira Gracias a Dios Se ha compartido 145 veces el programa Toda una bendición La verdad 238 comentarios Hombre Y pues bueno Los de Sonora Que me dijeron Que bueno Que no me desenvuelvo Tanto Que soy serio Una persona Este Recatada Una persona que Que lengua corta Como dicen acá Que no tiene palabras Para Para hablar Este Pues bueno Gracias a Dios Este No se me da mucho Lo de hablar De verdad Que soy bien penoso Ok Tímido Mi esposa Fuera que me enamoró A mí Porque pues yo No hablo casi Y pues bueno Ya sabe ¿No? Este Vio esta Preciosura Y dijo Este Pero ella me habló A mí De verdad Se lo digo Este Es un ejido Muy bonito Tony Sánchez De allá Era originaria Mi mamá No Nadie dice que no sea bonito Es hermoso Lo que digo Es que está lejos Y puros naranjales Puros naranjales Y naranjales No miras otra cosa Más que naranjales Pero bueno Pero bueno Este Que burrito Que burrito Que bonito se escucha Restauración Bendiciones Guitarra 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 Ándale eso Sabroso Sabroso Ándale Alberto Rodríguez Bielma Dice Que pasa Que pasa Dice Aquí estamos Me quedé impactado Con tu camisa Y esas fotos De Macaron Me quedé sin palabras Ándale ¿Quiénes son? La nueva unción norteña Nueva agrupación De gigantes tropicales Claro No lo olvide Ya le di las dos fechas 22 de febrero en vivo A través de Radio Provisión Reynosa Y también a través De la 88.9 FM Radiovisión La Grande Del Río de Texas También vamos a estar A través De Radio La Voz de Dios En Nogales Sonora También vamos a estar En el 94.5 A través De allá De nuestros hermanos De Oaxaca Vamos a estar En Cuatro radiodifusoras En Tabasco Radio Roca Fuerte Y otras difusoras De allá De que se me olvide El nombre ahorita Estaremos también Eh ¿En cuál más? Yo se me olvido Radio Eterna Texas Vamos a decirle Que nos retransmita también Estaremos en todos Esos lugares ¿Verdad? Que sí vamos a decirle Radio Eterna Texas Y También hermanos Vamos a este Es que muchos no me quedan Recuerden de ti Porque dicen que soy Soy un loco Que eso no es de Dios Pero Pues cuáles Los que quieran Verdad Apoyarnos Este Y también Tendremos A Lorenzo Hernández Confírmame Lorenzo Jueves Once De marzo Aquí en Gigantes Tropicales Vuelve Lorenzo Hernández Al programa más poderoso En las redes sociales Apúntele bien Y el veintitrés Vamos a cerrar El mes Con broche de oro La pura sabrosura De los hermanos Cruz Martínez ¿Vale? Y los aplausos Andere Apúntele bien Dice Alberto Rodríguez Vilma Ay que cosa Dice que es la cara De Bacario No 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 Este Que bárbaros Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero wow ¿Sale? Así que hermanos de Sonora Este por favor Por favor Vayan corriendo la voz De estas fechas Que tenemos Para el mes de marzo Pero antes El veintisiete Le digo El veintidós Tenemos aquí En febrero Con Radio Provisión Reynosa Y el veintisiete Estamos en San Sebastián Para los que nos quieran Y a saludar por ahí Ahí está Stacy 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 Polanco Desde Guatemala Jajay 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 Andere Lorenzo dice que si Va a venirse a comer tacos De trompo Lara Del trompo a tu trompa Ey Y el spot Ah ya lo tienes Que lo está pasando En la parte final En la recta final En la recta final Jajajaj Ya lo vamos a hacer De a ver de mejor manera Cuando lo hagamos Se va a quedar impactado Y va a decir Ah valió la pena esperar ¿Sale? Ne Fernández Y Brenda y Chel Creo que ya se durmieron Les dieron la pastilla Del sueño antes ¿Sale? Lara Pereira dice ¡Guau! Yo le hago como gato ¡Guau! ¿O no más? A ver los likes Para Stacy Polanco Hombre Los likes Por favor Los likes Hombre Hasta que se entuma el dedo Y sea el milán Ya se durmió también Se fue a comer Y le dio sueño Después de las enchiladas Nosotros vamos a comer ahorita Queso de tempual Queso con crema Ay Y no le cuento Lo que más vamos a comer ¿Vale? También traje chicharrositos de puerco Imagínense De puerco No de pato Pero bueno De mi hijo Elías No le gustan Así que Pues bueno Vamos a seguir Mano Lorenzo Hernández Mira la audiencia Siempre Tres canciones Antes de irnos Gracias Gracias por vernos Compártanlo por favor Los que van llegando Tienen castigo Así que Itzel Milán ¡Raa! Digo que ya se desconectaron varios Brenda y Celi Neftalí Hernández Ya no quieren saber nada Claudia Hernández Dice No antoje No hombre Es que de pescado Ya nos iban a salir escamas Cuando vino Esencia de Dios Y luego me mandaron Unas empanadas Bien ricas De verdad Unas empanadas Gracias a la hermana De nuestro hermano Jorge Este Es que yo las confundo Yo las confundo Son varias Nos duraron exactamente Tres minutos Con cuarenta segundos Las empanadas Todos se las comieron Nomás alcancé a rescatar Una de cajeta Y una de piña Pero bendito Dios La secretaria El ingeniero Mis hijos Todos acabaron con ellas Pero gracias a Dios Gracias a Dios Este Me mandaron por ahí una ¿Y tienes problemas con la maleza? Nosotros Tenemos la solución Somos especialistas En podado De desmonte de solares Limpieza de parcelas O terrenos Los hermanos Hernández Estamos a tus órdenes En San Sebastián Tanto Yuca Veracruz O llámanos Al 789 107 2312 Y con gusto Te atenderemos Recuerda Los hermanos Hernández Enemigos de la maleza Bueno más Bueno más Bueno más ¿Y quieren escuchar a Neftali Hernández? A tosíguenlo Dígale que venga Nef Que venga Nef Que venga Nef Escúchelo Escúchelo En Sonora En Sonora son como las 3 de la mañana Van no sé cuántas horas adelantados Cuéntanos de Sonora Que me digan qué hora son allá ¡Ay! Ahí está Nef Fernández ¡Cómo no! Ya casi acabamos Brenda Ya casi acabamos De una vez Para que nos terminen de criticar Nef Y cuánto te voy a pagar Nef Cuánto me vas a cobrar Porque vengas al programa Y eso que no era música en vivo Viera sido música en vivo Es otra cosa Imagínate los de Esencia Vinían desde Monterrey Aquí hay gigantes tropicales Imagínate nada más Esos son ganas de servir No como otros de San Sebastián Que no quieren venir Le ofrecean No es cierto No es cierto Un abrazo para Lea Fernández Canta bien bonito Canta bien bonito ¿Vale? A la distancia Rodrigo de León Saludos de Monterrey Dios los bendiga Gracias hermano Este ya pasamos Canciones de los Leones de Cristo No se ha conectado No se ha conectado A la mar Angelita Sánchez Alguien que me diga Si la ha visto por ahí A la mar Angelita Sánchez A nuestra hermana Alicia De León Martínez Y a toda la leonada Natalia Guadalupe Martínez Hasta el jueves Gigantes tropicales Primeramente Dios te bendiga Buenas noches Ya te vas Ya nos faltan dos canciones Natalia Espérate Ayer Foral le da mucha risa Este Gracias 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 Natalia Gracias Este No olviden conectarse el jueves Porque tenemos más noticias ¿Sale? Así que Ismael Muñoz Dice que son las 8 54 de la noche Vamos a ir Es más temprano que acá Yo pensé que era más tarde Pero bueno Pero bueno Tenemos una canción más Y después las gigantes tropicales Y ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Así que cerramos Con brochenero Este programa ¿Con quién? ¿Con quién? Ya se Ya se están saboreando Por ahí el queso de Tempual Toda la banda Que está aquí Hombre Así que Suéltala caribeño En esta hermosa noche Que suene ese Tempual Bueno más Total Si no la reclaman Ya está el último Nada Y déjala Y déjala Ah es cuando la secretaria Cantaba Vallenato También digo Vallenato Este ¿Cómo se llama? Pi 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 Y el ingeniero Bien cholo Andamos por la ciudad De México Claro Claro Míralo eh Míralo eh Neftali Alberto Rodríguez Vielma Escuche esto Pi 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 Yo pasaba por el mundo Sin amor Sin ilusiones Mi vida estaba Ya no más esta Ya no más esta Y la de gigantes tropicales Así que no se vaya No se vaya No se vaya Gracias Gracias a todos los que compartieron el programa 145 veces compartió el programa 255 comentarios hasta el momento Así que muchas gracias Muchas gracias Nara Pereira Gracias 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 de veras Por ser parte de esta familia Te extrañamos cuando te conectas Hasta Ecuador Quito ¿Sale? ¿Qué pasó Neftali? No me los incites a que se vayan Hombre No seas ingrato Ah pues como ya salió su canción Ya se quiere ir No seas ingrato ¿Dónde están los likes para la secretaria? Rodrigo de León dice saludos a mi hermana ID de León ¿Dónde está ID de León? Mira hay bastante audiencia Ya se conectaron más Hombre Esto es así Esto es así De verdad Hay gente que nos mira después Y hay otros que nos miran más después ¿Por qué no quieren que los veamos? Liendo cerrar con broche Digo Claro Dice Nara Ándale Nara Ya la estamos envolviendo Nara era bien seria De Dios se lo digo Hasta que conoció gigantes tropicales Lo bueno es que con mi seriedad Este ¿Cómo se dice? Le paso mi seriedad a la gente ¿Cómo se dice Neftali? Saludos Hermanita Rome Allá por Rayo Oscuro Sí, sí, sí ¡Claro, claro! Acuérdense 22 de febrero En vivo A través de Radio Provisión Reynosa 27 de febrero En San Sebastián El Gigante de la Huegua ¿Cuándo más? Ah Marzo Jueves 11 de marzo Lorenzo Hernández En Gigantes Tropicales Y 23 de marzo De este año Púntele bien Primeramente Dios Desde Guahuaco Y Escuatlán de Madero Los hermanos Cruz Mar ¡Claro! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Ándele! Se contagia ¡Ándale, George! ¡Se contagia! Estamos en los contagios Ahí se me olvida ¡Guau! ¡Se contagia La seriedad Es que imagínate Si estamos ahí Como 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 otros programas Que lo hacen serio Pues no sería Gigantes Tropicales O sea Este Deja que hagamos Un programa de calidad Me voy a poner Playas Lanchas Me voy a subir a Dinosaurios Y todo Vas a ver Vas a ver que sí Dinora Ortiz dice Le paso Mi seriedad Le paso Le paso Le paso Mi seriedad A la gente Este Tú también Sería Así como yo Oiga nomás Escúchelo Arriba 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 Eso Todo con las palmas Arriba mi hermano Eso Esto se llama Gigante de Cristo Ándale Nara Ya quédate Ya nada más Terminando esta canción Y nos despedimos ¿Sale? Nos despedimos Hay mucha gente Mucha gente conectada Gracias Gracias Es que hay gente Que va llegando del trabajo Dios los bendiga Senen sabrosos Senen rico Buen provecho Escúchelo Decía una hermana Que no la entendía Decía Yo Yo soy un tanque De guerra No, no Yo no soy tanque De guerra Yo soy un gigante De guerra Bueno más Esa no la habían Escuchado Ay, mero Y me caigo De la siña Bueno más No, no Artista ¿Dónde estaba Hermana Dinor Hombre? Vaya que alegra El programa De Tobarito Sonora ¿Cómo lo? ¡Vale! ¡Rá! La hermana Echa en Milán No sé Qué le pasó Pero ella No volvió A comentar Soy un gigante De guerra Soy un gigante Soy un gigante En verdad El enemigo No podrá Yo le deje De amar El enemigo Está derrotado Hermano ¡Alá vale Que él vive! ¡Alá vale! Soy un gigante En verdad Este es el paso El gigante De gigantes tropicales Luego vamos a empezar Con esa canción Gigantes tropicales Va a ver que sí La vamos a regrabar Ingeniero La vamos a regrabar Vamos a regrabarla Con el ingeniero Fue del volumen 10 Imagínense Volumen 10 Uy ya llovió Ya llovió Volumen 10 Ya vamos por el 14 Apenas era un tecladito Chiquitito Así Un chiquitito Que tenía el ingeniero Un Yamaha Con ese grabamos Pero bueno Ahí está Así que gracias A todos los que se conectaron Gracias Gracias Muchas 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 gracias Tuvimos muchos comentarios 271 para ser exactos Sigan comentando Para llegar a los 300 Y el programa Sigue siendo más vistoso Así que yo los dejo Con la canción De gigantes tropicales Y prometemos Que también vamos a hacer otra ¿Sale? Así que Gracias por conectarse Gracias Gracias porque Pues Están aquí con nosotros Muchas gracias Muchas 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 gracias Les mando un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Mejor les mando un fuerte abrazo Dios les bendiga Dios les bendiga a todos Douglas y yo Y dice Para Para cuando nos compartes Estos hermosos temas Para escuchar Ahí está mi what Mándeme what Y te mando algunas Que pasen bonita noche Y tengan un descanso Placente Gracias Mayita Platicamos Platicamos ahorita Después del programa Mayita Nada pero ahí Dice men Gracias Escríbanme a men Todos Bendíganme Oren por mí Oren por nosotros Oren por el ingeniero Oren por la secretaria Oren por gigantes tropicales Recuerde siempre sonreír Que nada le apague el gozo Y con la alegría de siempre Yo le digo Goza que goza Andele Saludos a toda la gente De Hidalgo En San Felipe Orisatland Dice Hidalgo Chuyo Hernández Saludos para Dios les bendiga Sigan escribiendo Y nos vemos el próximo jueves Ocho de la noche Aquí En tu canal Gigantes Tropicales Son la mejor audiencia La audiencia gigante Un programa que se comparte Muchas veces Y que estamos llegando A más países Por la bendición de Dios Y por tu aceptación Gracias De corazón Bendiciones Monterrey El grupo esencia de Dios También le cantan a Cristo Fundamento sólido Los hermanos Los Martínez Muestran siempre su humildad Y de Monterrey Llegaron El trupote Tejones van Al hermano Tony Sánchez Y a su hermano George Morán A ellos se une Ángel Mendes Y a Dios se van a acercar De Monterrey Hí 마 bread Ángel Mendes Y a su hermano trustee Caulfico you you El hermano Tony Sánchez te invita con devoción Ver gigantes tropicales quiere que escuches a Dios Hasta aquí Esto fue una emisión más del programa número uno en redes sociales Gigantes Tropicales Nos vemos en la próxima emisión Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!